El tercer disco Es un tema que tiene mucha fuerza Pero tiene fuerza de esas que cuando gritás La voz se te va de los pulmones Es un tema Cuando gritás algo no decís Loco, te lo grito con la fuerza del trueno, ¿o no? Con la fuerza del trueno Partizazos en la tierra Esas en los delámpagos Y estreme ese cielo Con los puños en alto Desafiando el encierro Pero el mundo temeroso De quienes no se deja dominar Y al que alza esta Como un rengén a las cruzadas Yo lleno de tu barra Para que todos escuchen Que no lo suelen marcar Con la furia del viento Con la fuerza del trueno Con la fuerza del trueno Asombrando las curanzas Hasta que se denuncien La fecha del trueno Y asombrando la cadera De la mano en mis pedazos De que se denuncien La esperanza estará Como un rengén a las cruzadas Con la fuerza del trueno Con la fuerza del trueno Para que todos escuchen Que no lo suelen cambiar Con la fuerza del trueno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.